Ajunta, ni que sea 20 pesos me voy a salir. Cogí ante la palbina y pantalama mami, y yo, o sea, yo le dije, yo le dije, está bien, no me compré ninguna guitarra, que está bien, vamos a llegar a la. Esta pieza fue un gran recuerdo que yo tengo de una muchacha que yo quise mucho, y la mujer se llamaba Isabel. O sea, son inspiraciones que uno llega, porque eso sí que yo tengo, yo siempre le he escribido a la mujer, la mujer es el ser más querido del mundo entero. Yo no sé cómo hay hombres que tratan mal a la mujer, la mujer no se trata mal, la mujer tiene que tratarla con cariño. Por eso esta pieza yo se la dedico a todas las mujeres, llámese Isabel o no, ellas se lo merecen. Isabelita, renta de mi corazón, tú eres la reina preferida de mi amor. Para mí no hay mujeres que aparezcan como tú, por buena moza y tu forma de bailar, todos los hombres se alegran de tu amor. Por buena moza y reina Isabel, por buena moza y reina Isabel. Isabelita, renta de mi corazón, tú eres la reina preferida de mi amor. Para mí no hay mujeres que aparezcan como tú, por buena moza y tu forma de bailar, todos los hombres se alegran de tu amor. Por buena moza y reina Isabel, por buena moza y reina Isabel. Por buena moza y reina Isabel. Me están iluminando, dame, dame, dame cariñito lindo, Isabel, tu ombliguito. Mira, mira, mira que me estoy muriendo, Isabel, por tu lindo labio. Isabel, 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 Isabel. Isabel, 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 Isabel. I'mheid, isabel. Esabel, isabel. Que hayas may neve mujeres que unus y las otras. No lejos, espl Suzuki. Gracias por ver el video. 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 Isabel, 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 Isabel. Isabel, Isabel... de LP, de esos ricos de pata. Oye, Juanita... Eres tú mi consentida. Por eso... Entrégame tu calor... Entrégame corazón... Que yo me muero de amor... Por eso... Este son... No me negue tu calor... Entrégame tu calor... Que yo me muero de amor... Oye, Juanita... Oye, Juanita... No me negue tu calor... Juanita, ven... Juanita, ven... Juanita, ven... No me negue tu corazón... No me negue tu calor... Yo me negue tu calor... Yo eres la reina de mis cariños... Sin tu princesa yo voy a morir, cariño, ven, cariño, ven. Dame tu corazón, que estoy solido, y me muero de amor. Tengo tres noches pensando en ti, sin tu cariño yo voy a enloquecer. Juanita, ven, Juanita, ven, Juanita, dame tu corazón, que estoy solido, y me muero de amor. Oye, Juanita, dame tu corazón, que estoy solido, y me muero de amor. Juanita, dame tu corazón, que estoy solido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!